El presidente municipal de Puebla, Luis Bank, rindió el tercer informe de gobierno al frente del ayuntamiento y destacó tres rubros, seguridad, obras y ataque a la pobreza. Anunció la instalación de 10 bases regionales de respuesta inmediata en las juntas auxiliares, botones de pánico en las rutas del transporte público más peligrosas de la capital y castigo a los malos elementos de las corporaciones. En el combate a la pobreza, informó que se duplicará la atención alimentaria para llegar a más de 120 mil personas en este año. Asimismo, destacó que ya está autorizado el recurso para realizar las obras del distribuidor Carmelitas, para agilizar el tránsito y tener una vía alterna en Lonce Sur y Periférico Ecológico.